Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Atlanta, en Cuauhtitlán, Iscali, con una excelente propiedad a la venta. Vamos a conocerla. Esta propiedad cuenta con su reja para mayor protección para nuestros vehículos. Tiene un doble garage y una cisterna. Como se podrán dar cuenta, esta propiedad tiene un gran jardín muy amplio. En la parte de abajo contamos con una gran estancia para sala comedor. En la parte de atrás contamos con un patio. Muy amplio para nuestras mascotas. Esta propiedad cuenta con una ampliación. Esta parte la podemos ocupar como un estudio. Y en esta parte tenemos la cocina ya con su cocina integral. Esta propiedad tiene un medio baño en la parte de abajo. En la planta alta contamos con tres recámaras. Cada una tiene su closet y tenemos un baño completo. Aplante alta con una gran firesa. Y en cada una punto定az. Aplante alta con una gran algo fuerte. En la planta alta con una granja tan sólota. Aplante alta con una gran agua digital. Aplante alta con una gran gasolina. Esta propiedad está a la venta, se encuentra en Atlanta. en una excelente ubicación, está lista para que la puedas remodelar a tu gusto. Si quieres conocerla, agenda una cita con nosotros y con mucho gusto te atenderemos.